El gobierno de Raúl Castro anunció este viernes el fin de las restricciones para los viajes de cubanos por vía marítima, estos vigentes desde hace más de medio siglo, un impedimento que mantenía en suspenso la reanudación de cruceros entre Estados Unidos y la isla. Las medidas que entrarán en vigor el martes próximo permitirán el ingreso y salida de cubanos como pasajeros y tripulantes de buques mercantes y cruceros, así lo señaló una nota oficial difundida por el periódico Grand Ma. El gobierno decidió autorizar la entrada y salida de ciudadanos cubanos con independencia de su condición migratoria en calidad de pasajeros y tripulantes en cruceros, indicó el texto. Cuba accedió a liberar los viajes marítimos de cubanos como parte del proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos iniciado en diciembre del 2014 y que alcanzó su máximo punto con la histórica visita del presidente Barack Obama a La Habana en marzo.